¡Hola y aé queridos amigos! ¡Jugadas de la semana número 36! En este viernes, sí, viernes ya, a pasar del arranque de clausura, una primera fecha emocionante en algunas zonas y en otras zonas obviamente se suspendió un montón de partidos por la lluvia que cayó a la mañana y que bueno, viste, se suspendió. Así que, ¿qué vamos a tener hoy Omar? Acá hay jugadas número 36. ¡10 jugadas! Sí, 10 jugadas, 10 jugaditas para ustedes, el ganador del episodio número 35, lo que es muy bueno y obviamente siempre, siempre con el auspicio de Cial, PENSOCIAL, PENSOCIAL, que está siempre acá con nosotros y esperando que vos, delegado, técnico, entre en contacto con ellos porque tiene algo muy especial ya con esta hermosa apertura de hoy, esta hermosa apertura de hoy ¡Empecemos! ¡Empecemos David! ¡Girad los videos! ¡Y vamos para las cinco primeras jugadas! Y empezamos este episodio número 36 con Luciano Reales 2012 del Club Harrods que agarra la pelotita allá atrás de la mitad de cancha, viene pasando por uno, pasa por dos hacia la mague, dispara adelante y la salida del arquero la toca tras una mague impresionante, cortando para la derecha este jugador 2012 del Club Harrods ¡Muy bien Luciano! Se aparece acá por segunda vez pero el número dos es Luca Roca, un 2007 de Estudiantil Porteño ¡La jugada clásica! Un zapatazo desde fuera del área, rebote al arquero y Luca muy bien posicionado solo para empujar adentro del arco tras un pequeño bague, no, mire, mire, mire cómo hace el tiro tras recibir la pelota tuvo tiempo de pensar y pateó por la izquierda que no debe ser la perna buena ¡Vamos para el número tres! El número tres, Valentín Pistol que hace su primera aparición acá en el 2008 de Allende tras la gran jugada, esta jugada que siempre quedamos esperando para que va el fútbol que patea uno, rebote al arquero, patea el otro, otro rebote que es el decisor y la victor, tras la finalización de Valentín pero por suerte del destino recibe nuevamente rebote y ahí ya está ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, la vete para el entrelar, pues es gol El número cuatro, Don Diego Valentín Pistol de esta vez el gol es el inter, recupera el piloto, sobra para Bautista bien me dijo también que me dijiste si bueno hay que avisar hay que avisar sobre fase busque si acá en facebook y el botoncito de facebook viste aparece el botón vos clickeas votas del 1 al 5 viste elegís y votas vos que está mirando en facebook espero que ha llegado hasta este momento en el vídeo así que no voten los comentarios de facebook ya estoy cansado de decir no voy a decir más y me está enojando mucho que vos votes en facebook donde no tienes que votar a revés de ir a youtube dale tu me gusta comparte el vídeo y te suscribes al canal porque si vienen muchas novedades y ahora omar ya me está cantando acá la cucaracha porque porque vamos a arrancar con el ganador del el episodio número 35 que fue la otra vez y 2011 flug viajes felicitaciones mi amigo ponerte en contacto con nosotros venir a buscar esta hermosa indumentaria que hemos ganado y vamos a seguir con el ruido seguimos de gira con cinco jugaditas más y se equivocó la jugadita es el número 6 el número 6 bautista march de parque que viene desde allá atrás corriendo 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 toca y y hay desvío no hay desvío me parece que quien desvíe es bautista ya se dio el número 7 si no es la gran jugada desde atrás el número 7 ahora es danilo 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 bautista de esportivo perera jugada clásica de las categorías más grandes cancha grande hace un gran lanzamiento y bautista empuja para adentro de salida larguero vamos para el número 8 y el número 9 de enzo domina de sidro casanova la otra parada le tira la pelota y él la mete allá contra el palo un golazo de larga distancia muy larga distancia 2011 que anotó muy buen gol de enzo felicitaciones y para cerrar como siempre una atajada señor y señores atajada doble atajada doble de leandro leonec 2010 de huracán de san justo viene todo el ataque patria el tal rebote y después salva totalmente este gol para finalizar este juego muy bien y estas son las 10 jugadas del episodio 36 de este viernes para ustedes botones facebook acá o acá en algún lugar aparece el botón si no ves el botón corre al link que está en la descripción y el caso es feo acá arriba ahí arriba tiene la descripción del vídeo y todavía hay un link vos entras el link de youtube porque porque en youtube la votación ya está abierta ahí sí en los comentarios con el hashtag el número del vídeo sí hashtag el número del vídeo vos votas abajo en los comentarios y está muy bueno dale y como seguimos seguimos diciendo como vos tenés que mandarme en tu vídeo si quieres participar acá en juego de la semana quieres que tu vídeo aparezca tu jugada tu amague tu drill y este jeito maroto y juega bonito mi amigo bueno mandame tu vídeo para webmaster arrobafefe.com.ar o entonces para este numerito que aparece en pantalla vale bueno señoras y señores lo veo el próximo lunes un beso enorme chau